con la venia de la presidencia compañeras y compañeros diputados hago uso de esta máxima tribuna del país para referirme al principal problema que enfrentan hoy día nuestros pescadores de todo el país me refiero a la pesca ilegal deseo entre otros efectos la pesca ilegal genera sobreexplotación captura de ejemplares juveniles utilización de artes de pesca prohibidas lo cual se traduce en fuertes pérdidas económicas para el pescador y una amenaza para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos las acciones para prevenirla y combatirla son la inspección y vigilancia que de acuerdo a la ley corresponden a la secretaría de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación zagarpa a través de la comisión nacional de acuacultura y pesca con la pesca cuyo objeto es garantizar la preservación y el aprovechamiento y las las quejas de los pescadores nos indican que la inspección y vigilancia enfrentan severas deficiencias lo cual es causa de que la pesca ilegal constituya hoy el principal problema que aqueja la actividad pesquera el nivel que ha alcanzado atenta ya contra la sustentabilidad a largo plazo de la pesca mexicana son muchas las causas de este problema dentro de ellas se encuentra la falta de recursos para cumplir eficazmente esa función actualmente existen poco más de dos cientos inspectores para más de once mil kilómetros de litoral centros de venta de productos pesqueros y para todas las demás tareas inherentes a esta función basta citar que en baja california sur con más de dos mil dos cientos kilómetros de litoral y una gran biodiversidad sólo hay cinco inspectores de pesca es evidente esta falta de personal así como del equipo necesario pero sobre todo de una adecuada coordinación entre las diversas instancias públicas que llevan a cabo tareas de vigilancia como profepa secretaría de marina pgr etcétera según un estudio realizado por un grupo de organizaciones civiles denominado la pesca ilegal e irregular en méxico una barrera a la competitividad las principales causas de la pesca ilegal en méxico son además de la carencia de personal las bajas sanciones la la falta de participación pública el gasto público inadecuado la falta de efectividad en las estrategias principalmente a pesar de la falta de información sobre los efectos adversos de la pesca ilegal el estudio citado concluye que la pesca ilegal representa en promedio el cincuenta y seis por ciento de la producción pesquera nacional la conapesca ha realizado en los últimos años algunos esfuerzos para combatir la pesca ilegal como el sistema de monitoreo satelital para las embarcaciones pero estos avances son insuficientes para resolver un problema de tal magnitud también el sector pesquero social como el privado realizan esfuerzos para combatir esta práctica ilegal como en el caso de las cooperativas de la península de baja california que en apoyo a la vigilancia aportan recursos personal para la conservación y ordenamiento de los recursos pesqueros en tal circunstancia se necesitan acciones inmediatas y definitivas que enfrenten el problema en todas sus vertientes no sólo se deben incrementar el número de inspectores para este objeto se requiere de un programa mucho más ambicioso si se continúan desarrollando las mismas acciones se seguirán obteniendo idénticos resultados urgen nuevas medidas para enfrentar este flagelo que la acera a la pesca nacional por eso deben incorporar otras acciones para conseguir mejores resultados como en el mejor uso de las tecnologías mayor coordinación institucional crear una policía única en el mar fomentar la participación pública en la toma de decisiones generar espacios para la vigilancia comunitaria reorganizar el presupuesto de la conapesca lograr una mayor eficiencia con los limitados recursos que están destinados a la inspección y vigilancia entre otras asimismo la conapesca debe tener claro que para mejorar los resultados debe aplicar la ley de manera irrestricta en cualquier acto de pesca ilegal sin permitir impunidad como ha sucedido en muchos casos en que se han detenido embarcaciones realizando pesca ilegal y que son liberadas de forma inmediata además además de exigirle a la conapesca cada uno de quienes estamos relacionados con el sector debemos contribuir a la solución del problema las y los diputados debemos destinar mayores recursos a la inspección y vigilancia pesquera porque lo hemos disminuido en los últimos años etiquetarlos asimismo como darle seguimiento a su aplicación señoras y señores diputados ante este panorama es necesario que la autoridad aplique medidas efectivas contra la conapesca ilegal necesitamos la voluntad de la conapesca para modificar el esquema actual de la inspección y vigilancia de otra manera la pesca ilegal seguirá afectando a nuestros pescadores y nos impedirá contar con una actividad pesquera más sólida y competitiva por eso pedimos en el presente punto de acuerdo que se atienda este problema mediante estrategias efectivas de prevención y combate con la coordinación de las autoridades federales estatales y municipales la participación del sector pesquero y cero tolerancia a los infractores de la ley los pescadores mexicanos merecen y exigen eso por su atención muchas gracias es cuanto diputada presidenta 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 diputada presidenta